No hubo diseñadores de iluminación en el teatro clásico griego, y no los hubo en el teatro del barroco ni en el del romanticismo. Shakespeare no tuvo diseñadores de iluminación como tampoco los tuvo Molière. Fue hasta principios del siglo XX cuando se comenzó a desarrollar la nueva disciplina. La pregunta es, ¿cuándo la iluminación escénica alcanzó la categoría de un arte por sí misma? O tal vez, ¿cómo es que el diseño de iluminación se separó del diseño de escenografía? Desde el momento mismo en el que alguien decide en dónde colocar una fuente de luz con sus posibles variantes, es decir, dirección, intensidad y color, ese alguien funge como un potencial diseñador de iluminación. Pero una decisión de esta naturaleza, tomada sobre la premisa única de la visibilidad, difícilmente puede ser considerada como una acción con valor estético o artístico. De alguna manera, eso fue lo que los artistas del barroco hicieron con los instrumentos a su alcance, y eso es lo que se hace aún en estos días cuando se presentan trabajos escénicos que solo son alumbrados para poderlos ver, aunque sea sin mucha claridad. Entre más fuentes de luz haya, el número de decisiones posibles crece. Entre más control se tenga sobre cada una de esas fuentes, mayor será el número posible de variantes. Es entonces que se requiere de un especialista. Los protagonistas de este proceso tal vez ni siquiera fueron conscientes del surgimiento de una nueva clase de creador escénico responsable de lograr la unidad estilística de un montaje en cuanto a sus valores visuales. De lo que sí estaban seguros es de lo que se buscaba, es decir, tener el control de lo que se desea ver en cada punto de la escena y en todo momento. Técnicamente hablando, la labor de un diseñador de luces es disponer el equipo con el que cuenta en las posiciones que él considere las correctas. Dirigir las lámparas, definir su posible coloración, encenderlas y fijar las intensidades necesarias para que se pueda ver la atmósfera deseada. Las decisiones que se tomen serán en cierto modo arbitrarias, porque al no haber una definición exacta de lo que el término atmósfera significa, el iluminador lo descifrará de acuerdo a lo que su propia experiencia, imaginación y dominio técnico le permitan. Sus soluciones serán personales. Cualquier otro iluminador, con toda seguridad, tomaría decisiones diferentes e incluso radicalmente opuestas si se diera el caso. Una atmósfera es la articulación entre la imagen poética de la obra y los recursos técnicos de un escenario. Es la materialización de una idea dramática por medio de la utilización de recursos técnicos. Pero lo que distingue al iluminador como artista es el grado en que logre subordinar dicha técnica a los valores estéticos y artísticos del montaje propuestos por el director de escena. En la práctica, esta articulación es tan compleja que puede llegar a desaparecer cuando el aspecto tecnológico se convierte en un actor por sí mismo. También desaparece si, por la falta de dominio técnico, los elementos mínimos de visibilidad y composición no se logran concretar, o cuando la dirección escénica carece de solidez, propiciando una cohesión deficiente entre las distintas partes del montaje. Es por eso que se debe considerar a la iluminación como un arte que se hace presente solo en función de la totalidad de la puesta en escena. El dominio técnico de los componentes de la luz no garantiza dicha funcionalidad, pero es un paso necesario para alcanzarla. El arte del diseño de iluminación es una consecuencia del desarrollo tecnológico. Adolf Appian, Edward Gordon Craig y Max Reinhardt investigaron el uso de la luz eléctrica sobre la escena, pero no desarrollaron alguna metodología. Fueron Theodore Fuchs y Stanley McCandless los primeros académicos en publicar textos especializados sobre iluminación. Gracias. 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 Gracias.